No, 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 se puede venir No Creo que se a costa es argentino, ¿no? Bueno, es argentino, creo que este güey es argentino Ahí está el primer gol de Cincinnati Creo que tuvo suerte Una serie de rebotes y se metió Sí, creo que a costa es argentino Estoy casi 100% seguro que es argentino Bueno chicos, ahí pueden ver el gol Le pongo la repe Fue una serie de rebotes media extraña Este... Quedó el balón ahí botando Pero una vez más se nota la precaria defensa De... Del Inter Ahí que entró, creo que no era gol para mí Va a ser rebotes muy raras Ahí le quedó, le pegó medio machucado Un rebote, literal lo que lo metió Le pegó a... A este entre las piernas Y votó para la portería No, se viene el contragolpe chicos Se viene el contragolpe Los contragolpes Letales Contragolpes letales Y la defensa en un contragolpe De la de... Ya no llega ni en pedo Eran tres contra dos Jamás vieron al de atrás Igual le pegó re bien O sea, le pegó re bien Pero nunca lo vieron Cambiadísima No llegaba... Ni el Dibu llegaba a ese tiro ¡Vamos! ¡Vamos cabrón! ¿De campana? No ¡Ah bien campana! ¡Vamos! ¡Vamos! Hasta acá haces uno hijo de tu... Mínimo la altura de 30 metros Que estás de grande De algo sirvió Mínimo la altura que tienes De algo te sirvió cabrón ¡Pase esas dos! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Y campana! Creo fue también ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! Gol y asistencia Dos asistencias de Messi Dos goles de campana ¡Vamos! Gol de campana ¿Viste? ¡Chingado! Se está animando ¿Ves campana? Tenías que poner el pinche suéter A la hora de pachambear papi ¿Sabes de ahora? Dije tu modelaje aparte Para dedicarte al fútbol ¡Uy esta madre! La verdad que con la... ¡Uy, güey! Con la cabeza... Con la cabeza... Con la cabeza sí es muy bueno La neta Tiene buen alcance Cabecea muy bien No se vuelve loco La agarró, vio el centro Y la metió Ahí va, ahí va Se la cambió de a mano A brazo al portero Hizo buen gole Literalmente Obviamente el centro de Messi Pues un... Con la mano Mira como carajo Como con la mano Y cabeceo muy bonito, güey Cabeceo muy bonito, güey Esa que nomás... Nomás pones la cabecita Para que te rebote O sea, no te vuelves loco No quieres matar el balón Simplemente esperas a que te toque la frente Papi, se mete listo Papi, qué gol Papi, qué gol Bien, bien Bien, bien, bien Martínez ¡Vamos! ¡Vamos! Si yo lo dije que lo metieras Desde hace puto rato No sé qué tanto se esperó El Tata para meterlo Hubiéramos resolvido esto En el pinche primer tiempo Pasó lo mismo Te tardaste tres años Papi, tres años Me cité con el dos Ya, volvió a sonreír Bien, bien, bien Y un saludo para todos los hermanos de Venezuela Porque hay muchos aquí en Argentina Sí, hay muchos Muchos venezolanos hay aquí en Argentina Muchos Bien, bien, bien La recuperó Alba Kremashki ¡Ay! Kremashki dio el pase Kremashki dio el pase ¿Te das cuenta de la calidad del pase que te pone Kremashki? Medio gol y Martínez es letal No vamos a mentir Martínez es letal Es lo que había que hacer, va Ahora que hagan otro Otro más que no se duerman Uy, qué buen pase Uy, qué mal Uy, qué mal Uy, qué mal Gol Esto no huele Apesta a penales Penales de vuelta Nunca va a ser sencillo, ¿verdad? Obviamente Creo que como siempre la defensa faltándole ese punto de seguridad Es que tiene que alejarla O sea, se le quedan viendo Obviamente le pegó muy bien el cabrón Le pegó muy bien La firmó bien, la firmó bien No te voy a negar que la firmó muy bonita Sí Tienes que sacarla de tu lado Menos si falta tan poco tiempo Sí llegó el portero, pero la rozó Pero la defensa Sigue el Mechi El gol de Mechi Lo abuchean, ¿eh? Lo están abucheando los de Cincinnati, ¿eh? Un ferne con whisky para la ansiedad Dice Ah, perro Ferne con whisky Remargo todo, ¿no? Se viene, se viene Amigo Categoría Me gusta que Messi no se vuelve loco, güey Messi, Messi Le pega ahí en relajado Le gusta hacer el primero unos tiros Ni se preocupa Camina como superhéroe O sea Este güey no, no, no Ve, ve, ve la tranquilidad La paz, la calma Le hace como mil pintas el portero Sabe qué tanto le dice Y él dice Cállate la boca Anda para allá, bobo Le dice y le mete gol Cincinnati policía está, ¿eh? Guarda Para seguridad Vamos, Calender Una pa A la Calender Una Para Cincinnati Baja ¡Bien! ¡Vamos! Si vuelven a publicar antes de que pasen las cosas, chicos Acá los voy a bañar Lo digo de corazón Lo digo de corazón No vengan a decir lo que está pasando Porque hay gente que no lo está viendo al momento O no tiene cable Pero sí tiene internet Pero no tiene cable O no importa, ¿se entiende? No me gusta ser así de ese tipo de personas Pero hay gente que lo ve muy después Y empiezan a... Cercana al medio Débil Fácil Para el minuto 3, 2, 1 ¡Vamos! Bueno, tenemos otra final para el Inter Miami Una final sufrida Una final sufrida Como creo todo el torneo lo han llevado Así también el pasado Así fue Pero viene ahí por Miami Y una vez más se coló la final Aquí lo vamos a tener, chicos Un título más que se podía llevar Leonel Messi en Estados Unidos Ya veremos contra quién la final Y ni modo, se quedan llorando Los de... Los de... Cincinnati Cincinnati Y los de Miami Celebrando Una verdad que un partido Que Campana se rifó Obviamente dos centros muy buenos De... De... Messi Y pues El pinche centro de... Este... Calender otra vez figura Ojo, ¿eh? Sí, Calender En el último Messi, Calender figura Campana Creo que entre ellos Y Martínez también entró de cambio Y hizo el gol del... De la remontada Se podría decir Después, pues, Cubo tuvo un buen disparo Difícil Pero bien ahí Bien ahí Ahora sí voy a poder dormir Tranquila Bien ahí Tengo un montón de tareas Y quería dormir Dice, tenemos Juntito para... Es que, viste Somos la cabala, chicos Por más complicado que esté la cosa Terminamos dando de la vuelta Terminamos dando de la vuelta Se gana Intensamente Obviamente se pone así para más Dice, dice Miami Para que la reacción esté más Más cacarandosa Vamos a hacerlo difícil Pero ahí está Él va a trabajar hasta tarde hoy Hoy tengo que sacar el resumen No va a dormir Así que... Ganen el video, chicos Vean después el resumen Dejen el like Porque la gente Me duermo bien tarde Sacando los mejores momentos Para que ustedes puedan disfrutarlo después Por si no lo vieron todo completo Se perdió en un gol Obviamente alguien... Voy a mirar de vuelta Obviamente alguien ya lo subió posiblemente Pero de todos modos Apoyen lo local Sí, estamos argentinos Así que sí Dejen su labia en todo En todo No importa Lo que sea Dejen el like Me ha sido asistencias Así es Me ha sido asistencias Realmente gol de penal No deja de ser gol al final Obvio Dice ahora sí Apolillar Tranquilo Apolillar Claro No, no, no De veras, chicos Gracias a las personas que estuvieron Realmente creí que iba a ser un... Un stream algo solitario Por... Por el partido que está Pero 250 personas Bueno, 240 ahorita Eso es muy bueno Gracias, chicos La verdad Todos los que están aquí apoyando Nos vamos a ver en la final, chicos No se pierdan la final Siempre estén al pendiente Síganme en Instagram Porque ahí publico A qué horas es la transmisión A qué horas comienzo También cuando estoy en el YouTube morado También ahí publico en Instagram Síganme, busquenme ahí Como toyrg1 En Instagram Y ahí van a ver, chicos Apóyeme bastante también Allá también se pueden divertir En... En... En Twitch Estamos yo no sé También allá Y ahí platicamos Y vemos videos Y hacemos reacciones Pasa un poco de todo allá, chicos Y jugamos Tutti Frutti Y jugamos Tutti Frutti Tutti Frutti con las personas Claro, jugamos con seguidores Hablamos por Discord con la gente Mucho más cosas De las que no puedo hacer aquí en YouTube Las puedo hacer allá Así que el que quiera Bienvenido Vaya, búsquenme por allá, chicos Literalmente se la van a pasar Increíble, increíble Y sorteamos Eterramo de Flores Y la van a pasar bien bonito, chicos La verdad Así que nada Se les queda A todos los que acompañaron A los que estuvieron aquí Nos vemos en la final Muchas gracias por el apoyo Se les quiere Besos, abrazos Apapachos Y no nos olviden Gracias, gracias, gracias Y nada, chicos Me despido Nos vemos Te seguimos a morir, bro Gracias, Dushan Hasta la próxima Nos vemos en la final, chicos Adiós Gracias, Dushan